Ya muy pronto viene Cristo, oh hermano, estemos listos para irnos con él. Será un día muy curioso para todos los cristianos cuando aparezca el rey. Y unidos cantaremos alabanzas de victorias a nuestros salvados. Porque él nos ha librado de la gran regulación. Cosemos, amados hermanos, porque pronto la trompeta sonará. Cristo vendrá en las nubes del cielo y a su iglesia viene a levantar. Desde este momento la iglesia, apóstoles y profetas, lirios del campo, encantó en los mojones, la unión, el salvador. Les da la bienvenida a una nueva transmisión desde esta colina imponente que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Cumpliéndose así la palabra que se encuentra en Joel 3.18. Y sucederá que en aquellos días los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Pero la vez te rompe y con mis fuerzas suele tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera era el alza. Únase a esta transmisión desde este momento, en cualquier parte del mundo. Quédese con nosotros, comparta esta bendición. Una vez más, bienvenidos. Gloria al Señor. Saludamos cordial y efusivamente a todos nuestros oyentes, tanto lejos como cerca. A todos nuestros hermanos y amigos, les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Estamos contentos con su sintonía y les rogamos y les pedimos que se queden con nosotros hasta el final de esta presentación de este devocional que vamos a desarrollar para la honra y la gloria del Señor. Así que saludamos a los hermanos aquí en el cantón Los Mojones, a los amigos, aquí cerca en el cacerío Los Villatoros, Los Cruz, Los Valladares, La Ceiba, Los Rubio, todos los caceríos que integran nuestro cantón. Bienvenidos en el nombre del Señor, como también nuestros hermanos allá lejos en los Estados Unidos, en Houston, en Atlanta, en Washington, en Virginia, en allá en Nueva York, en California, donde quiera que un hermano o hermana, amigo o amiga nos sintonice, le damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para dedicar este devocional al Señor y para que sea Dios quien presida desde el principio hasta el final. Dios bendiga a mi hermana Vilma y nuestra querida hermana Noemí también, Vilma Cruz, que está con nosotros esta tarde. Ella se ha hecho presente y desde los Estados Unidos de América, Dios le bendiga, querida hermana. Gracias por estar con nosotros, mi hermano Osmín y también mi hermano Alfredito Nieto, que está con nosotros. Dios le bendiga y hermanos, oramos para poner en las manos del Señor este hermoso devocional. Señor, te damos gracia por este privilegio que nos concedes esta tarde, Señor, de estar nuevamente transmitiendo este precioso devocional, Señor, que tú nos concedes en tu gracia y en tu misericordia, que nosotros podamos transmitir, Señor, para comunicar las buenas nuevas de salvación, para tener comunión con nuestros hermanos y para poder unirnos, Señor, en esta batalla espiritual. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos desde el principio hasta el final y que seas tú, Señor, ministrando cada vida, llegando ahí donde está mi hermano y mi hermana y supliendo esa necesidad, llenando ese vacío, Señor, y cubriendo esa vida con tu presencia y con tu bendición. Lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Escuchamos una preciosa alabanza y luego entramos en lo que es la reflexión espiritual. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Ya muy pronto viene Cristo, o hermano estemos listos para irnos con Él. Será un día muy glorioso para todos los cristianos cuando aparezca el Rey. Y unidos cantaremos, alabanzas de victorias a nuestro Salvador. Porque Él nos ha vibrado, de la gran tribulación. Cosemos, amados, hermanos, porque pronto la trompeta sonará. Cristo vendrá en las nubes del cielo, y a su iglesia viene a levantar. Cristo vendrá en las nubes del cielo, y a su iglesia viene a levantar. Allá no hablamos canto, ni dolores, ni tristeza, sólo gozo, paz y amor. Una corona blanca, Jesús ha prometido al que le sea fiel. Esperemos la venida, el gran príncipe de paz Posémonos amados hermanos, porque pronto la trompeta sonará Cristo vendrá en las nubes del cielo Y a su iglesia viene a levantar Cristo vendrá en las nubes del cielo Y a su iglesia viene a levantar Gloria al Señor, preciosa alabanza que nos cantaban nuestros amados hermanos Y ahora vamos a leer la palabra del Señor En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al verso 20 Esta singular pasaje de la palabra del Señor Estamos leyendo esta preciosa tarde Dice a su tenor literal la santísima palabra de Dios Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo, tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Tomad Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Por mí Y por mí A fin de que al abrir mi boca Me sea dado Me sea dada palabra Para dar a conocer con denuedo El misterio del evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Que con denuedo hable de él Como debo hablar Gloria al Señor Que preciosa la palabra del Señor Firmes al principio Durante Y al final Del combate espiritual Gloria al Señor No hay duda que El ejército de Cristo Está En una batalla espiritual Desde el día En que aceptamos a Jesucristo Como Señor Y Salvador De nuestras vidas Le declaramos La guerra Al príncipe De las tinieblas De este siglo Al príncipe De la potestad Del aire Y él no está contento Con ningún Hijo de Dios Y hará todo lo que pueda Para hacer Rebalar a los creyentes Para desviarlos Para confundirlos Para desanimarlos Pero El Señor A través de su palabra Nos da el consejo oportuno Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Porque El creyente Debe mantenerse Firmes Firme Al comienzo de la batalla Durante la batalla Y al final de la batalla Podemos hermanos Ver Que esos Esas luchas Se llevan a cabo En diferentes Épocas En diferentes Tiempos En diferentes Edades Como también En la vida Personal Del creyente Se desarrollan En diferentes Momentos No hay duda Hay momentos De paz En la vida Donde todo es Tranquilidad Donde no hay Desasosiego Donde no hay Problemas Donde todo está Tranquilo Pero Mis hermanos No dudamos Que el maquinador De males Que el adversario De nuestras almas El enemigo De Dios Es siempre Como dice la Biblia Anda como león Rugiente Buscando A quien Devorar Y ese Príncipe De la potestad Del aire No está Bromeando Con nadie Él está Haciendo Una lucha Total Su guerra No es De baja Intensidad Como Han habido Muchas batallas En los últimos Tiempos Grandes Potencias Se han Trabado En batallas En ciertos Campos De guerra Y han desarrollado Una guerra Que llaman De baja Intensidad Y en todas Esas guerras Las potencias Han perdido Cantidades De gente Cantidades De dinero Porque hermanos No existe Una guerra Tal De baja Intensidad Una guerra De mentira Solamente El diablo No está Peleando De mentira Satanás Ataca De verdad El enemigo Quiere destruir A la descendencia Del altísimo A la simiente Escogida Al pueblo De Dios Pero Dios Está con nosotros Dios Está con su pueblo Él es Como poderoso Guerrero Levanta banderas Sobre su pueblo Levanta Rodea A su pueblo Como con un escudo Lo esconde En su tabernáculo Y lo lleva A su fortaleza Y lo defiende De todo ataque Del enemigo Bendito sea El nombre Del Señor Por lo tanto Para En primer lugar Dice la palabra Del Señor Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Cuando echamos mano De esos recursos Podemos aparentemente Estar derrotados Podemos aparentemente Estar vencidos Como dijo San Pablo Caídos Pero no Destruidos Como pobres Pero aquí Que poseyéndolo Todo Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el nombre Del Señor Porque nuestras fuerzas No dependen De nosotros No dependen De nuestra humanidad No dependen De nuestra capacidad Dependen De Dios Que es Todopoderoso De Dios Que es fuerte De Dios Que es Tiene en sus manos El universo Dios Que creó Los cielos Y la tierra Y los sustenta Con la palabra De su poder Ese es La fuente De nuestra energía La fuente De nuestra fuerza La fuente De nuestro poder Alabamos Y bendecimos Su santo Y bendito nombre Por tanto Dice la palabra Del Señor Para que podáis Estar firmes Contra las acechanas Del diablo Ceñidos O sea Acechanas Que son Son artimañas Son trucos Son mentiras Son engaños Son este Como esas cosas Que hacen Los Hermanos Aquellas gentes Los magos Verdad Que tratan De engañar Que tratan De fingir Un falso poder Verdad Y hacen cosas Que a la gente Le parece Que son realidades Pero son mentiras Gloria al Señor Alabado sea Dios Así es el diablo Tiene artimañas Tiene trucos Tiene acechanzas Bendito Bendito sea el Señor Y hay del que se las cree Y de hay de aquel Que le da importancia A su mensaje Que escucha su palabra Que escucha sus mentiras Que escucha su engaño Por lo tanto Debemos estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque él viene Y nos ataca Con todos sus ejércitos Porque él está organizado En la batalla Su guerra es total Su guerra es real Bendito sea Dios Y él En sus jerarquías Espirituales Tiene Principados Tiene Potestades Tiene Gobernadores De las tinieblas De este siglo Tiene huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Está organizado La batalla La ha armado Estratégicamente Bendito sea el Señor Pero mis amados hermanos Jesucristo Clavado en la cruz Exhibió públicamente La derrota De los principados De las potestades De los gobernadores De las tinieblas De este siglo De las huestes espirituales De maldad Ninguna de ellos Ha podido prevalecer Ante el plan de Dios Ninguno de ellos Ha podido resistir El propósito de Dios Ninguno de ellos Ha podido Parar El plan Bendito Que Dios Se propuso Desde antes De la fundación Del mundo El plan de Dios Sigue adelante No obstante La corrupción No obstante La maldad No obstante El pecado No obstante La desobediencia No obstante La debilidad misma Del pueblo Del Señor Su plan Sigue firme Su plan Sigue estable Su plan Sigue Adelante Y no parará Aleluya Bendito sea Dios Gloria al Señor Por tanto Nosotros Debemos estar firmes En todo tiempo Al comienzo De la batalla Antes de que comience Esta batalla Debemos prepararnos Debemos estar conscientes Que en cualquier momento Podemos entrar en guerra Pero Dios Está con nosotros No nos asustemos Amados hermanos Por eso dice La palabra del Señor No os sorprendáis Por el fuego De prueba Que os ha sobrevenido A la iglesia primitiva Le sobrevinieron Ataques De diferentes lados Ataques Del área política Ataques Del área religiosa Ataques Del área social De todos lados Venían combates Pero el apóstol Le dice a la iglesia Que no se sorprenda Gloria al Señor Que se mantenga Firme en Cristo Que nuestra La victoria Es nuestra Que ya Cristo La La ganó En la cruz Del Calvario Bendito sea Dios Por tanto Se nos aconseja Tomar toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar Firmes Gloria al Señor Tomemos la armadura De Dios Dios Nos ha equipado Con sus armas Espirituales Dios Ha dado sus armas Al pueblo del Señor A la iglesia De Jesucristo Al discípulo De Dios Dios le ha dado Sus armas Gloria al Señor Pero es el deber De cada creyente Tomarlas Ellas están ahí Pero hay que Decidir usarlas Gloria al Señor Por sí solas Ellas No nos van a defender No van a luchar Por nosotros Debemos La Biblia dice Tomar Toda La armadura De Dios Gloria al Señor Debemos tomar La armadura Pueblo del Señor Iglesia de Cristo Se nos manda Que tomemos La armadura Que echemos mano De las armas Que Dios nos ha dado Y aquí se nos mencionan Algunas de esas armas La primera La verdad Seguido vuestros lomos Con el cinto De la verdad El cinto De la verdad Ese es un arma Que debe estar Con cada creyente Gloria al Señor La verdad Del evangelio La verdad En nuestra vida No esconder nada Ser transparentes Delante de Dios Y delante De nuestros hermanos No tratar De engañar A los hermanos Ni tratar De engañarnos A nosotros mismos Ni engañar A Dios Porque no podemos Hacerlo Nadie puede Engañar A Dios No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también cosechará Por lo tanto Dios quiere Que haya transparencia Que haya sinceridad Que haya Verdaderamente Un acercamiento Sincero Delante de su presencia Gloria al Señor Y con esa arma Nosotros podemos Combatir al enemigo No tratar De esconder nada Gloria al Señor Sacar todo Confesar nuestros pecados Cuando hemos fallado Decirle al Señor Que hemos fallado Y ser específico Y cuando le hemos fallado Al hermano Decirle también Hermano Te fallé Y ser específico Con él No andar rodeando Sino que irse al grano Mis amados hermanos Porque al Señor Le gusta la sinceridad Al Señor Le gusta la verdad Bendito sea Dios Y es un arma Que el cristiano Tiene a su disposición Para pelear La buena batalla De la fe Ahora También dice Que nos pongamos La coraza de justicia Gloria al Señor La justicia Practicada Hay una justicia Que Dios la da Gloria al Señor Que él Nos la imputa Él nos la da En Cristo Gloria al Señor Somos justificados Por la fe Pero también Se nos pide Que caminemos En justicia Que hagamos La voluntad de Dios Aleluya Que caminemos En el camino Que Dios Ha establecido El camino De fe El camino De santidad El camino De hermanos Recogimiento espiritual Dios quiere Que practiquemos La justicia De Dios Gloria al Señor Que caminemos En justicia Por lo tanto La justicia Practicada Del creyente Es un arma También Gloria al Señor Hermanos No hay Arma Que pueda Prevalecer Contra aquel Cristiano Que está decidido A seguir a Cristo Hasta las últimas Consecuencias El enemigo No podrá Contraerlo Bendito sea el Señor Porque tiene puesta La coraza De justicia Y no podrá Dañar Su corazón Ni su Si sus partes Más centrales De su vida Gloria al Señor Estarán cubiertas Por la coraza De justicia Del eterno Y también dice Calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz El evangelio Es otra arma Gloria al Señor Que está A nuestra disposición El evangelio Nos da estabilidad El evangelio Nos hace caminar Por diferentes territorios El evangelio Nos lleva De un lugar A otro Con el mensaje De las buenas nuevas El día domingo Teníamos el privilegio De escuchar Al siervo Del Señor Al anciano Mi hermano Osmin Erazo Gloria al Señor Y nos estuvo Cantando tantos Testimonios Y es tan lindo Platicar con esos siervos Que son como una fuente Que no se acaba Tienen un testimonio Siguen con otro Y usted puede durar Noches enteras Escuchando Lo que Dios ha hecho Gloria al Señor Pues lo mismo Lo mismo hará Con usted Hermano Lo mismo Hará contigo Joven querido Cuando tú llegues A los A los 89 años O 88 años Que ya tiene El hermano También tendrás Mucho que contar De lo que Dios Ha hecho en tu vida De donde Dios Te ha llevado Por donde Dios Te ha pasado Porque has llevado Puesta las botas Del Evangelio De las buenas nuevas De salvación Que donde quiera Que has ido Has ido contando Que Cristo vive Has ido contando Que Cristo salva Has ido contando Que Cristo cambia Las vidas Bendito sea el Señor Gloria a Dios Por sus siervos En la iglesia local Que se fueron Como comerciantes Para Honduras Para Nicaragua Para Costa Rica Para Guatemala Y allá llevaban El Evangelio No solo llevaban La mercadería Llevaban también El Evangelio De Jesucristo Bendito sea Dios Aleluya Y ahora están Esos frutos Allá En diferentes lugares En la ceiba atlántida En Danlí En diferentes lugares En diferentes Hermanos territorios Ahí está la obra Ahí está la iglesia Ahí está el cuerpo De Cristo Como fruto De esos hombres Que llevaron Puesta las botas Del Evangelio Por donde quiera Que fueron Bendito sea Dios Aleluya Predique el Evangelio Hable de Cristo Ese es un arma Que Dios le ha dado Para que luche Contra el enemigo Pero sobre todo Dice la palabra Tomad el escudo De la fe Para que podáis Apagar Los dardos De fuego Del maligno El soldado romano Tenía un escudo Que cubría Todos sus seres Todo su cuerpo Tenía como Un metro Y tenía como Sus 72 centímetros De ancho Y un metro Con ese Con ese escudo Que estaba Recubierto de pieles Mis amados hermanos El soldado Se enfrentaba Al enemigo Y el enemigo Lanzaba sus dardos De fuego Y ese escudo Los apagaba Aleluya El diablo Tirará Los dardos De fuego Al cristiano Lanzará Sus aetas Pero esas aetas Caerán impotentes Porque el cristiano Está vestido Con el escudo De la fe Bendito sea el Señor Y no puede Traspasar El enemigo Esa Fe Esa confianza En la verdad En el evangelio De nuestro Señor Jesucristo En la palabra De Dios Y sobre todo Tomar el yelmo De la salvación Aleluya El yelmo De la salvación Ese era el casco Que usaba El soldado romano Con ese Defendía su cabeza La parte más importante De su cuerpo Nuestra mente Debe estar cubierta Con la sangre De Cristo Debe estar protegida Con el yelmo De la salvación Debemos vestirnos De la salvación De Cristo Somos salvos Por gracia Por tanto No nos puede tocar El mal No nos puede dañar El mal No nos puede dañar El enemigo La profecía dice Esta te herida En la cabeza Y tú le heridas El calcañal Lo más que puede hacer El diablo Poner Un problema Poner Una enfermedad Poner Una dificultad Pero no puede Robarnos la salvación No puede Quitarnos La realidad De que Dios Está con nosotros De que Dios Vive en nosotros De que Dios Es nuestro salvador De que Cristo Murió por nuestros pecados Y resucitó Para nuestra justificación Mi alma Te alaba Señor Y también Dios nos ha dado La espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Hermanos La espada Es un arma Es un arma De ataque Es un arma Con la cual Abrimos brecha Gloria al Señor Nosotros podemos Con la palabra De Dios Meternos En lugares Donde El enemigo Insospechado Realmente Que el enemigo Piensa Que no vamos A llegar Que no vamos A alcanzar La palabra De Dios Está con nosotros La palabra De Dios Es la verdad La palabra De Dios Tiene poder Gloria al Señor Aleluya Recuerdo En la ciudad De Managua A los 13 años De edad Año 1975 Mes de noviembre Estaba Celebrándose Una gran campaña Evangelística A nivel Continental En aquel lugar Y el día Domingo Tuvimos Escuela Dominical Tuvimos Culto Con el evangelista Luis Palau Ahí en el estadio Y ya cuando Íbamos para Nuestras casas En un taxi Iba con nosotros El siervo de Dios Mi hermano Miguel Ángel Solís Ramírez Y de repente Es el taxista Un señor De la De la raza negra En Managua No sé Se sintió mal Porque vio Que mi hermano Miguel Ángel Solís Llevaba Unas Biblias En sus manos Y una literatura Evangélica Y le preguntó Señor Ustedes De los que creen En los santos Que orinan Y empieza Aquel hombre A decir Blafemias Y a decir Cosas Y aquel viejito Hermanos Como que si nada Solo le respondía Ignoráis Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Le decía El viejito Y a cada palabra Que le decía Él le contestaba Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Y no sé Cuántas veces Aquel hombre Trató de Proferir Maldiciones De proferir Hermanos Tantas palabras Torpes En aquel lugar Pero aquel anciano Se paró En esa palabra Y él Solo le contestaba Diciendo Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios ¿Saben que terminó Haciendo ese hombre? Humillándose Recibiendo A Cristo Y comprándole Una biblia Al siervo De Dios Y el siervo Lo abrazó Y lo despidió Y lo bendijo Gloria al Señor Alabado sea Dios Aleluya La espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios La palabra De Dios Hermanos Es como un león Que cuando lo soltamos Él solo se defiende No ocupamos Que nosotros Lo defendamos Gloria al Señor Pero también Pero también Pero también hermanos Para finalizar Dice la palabra Que Hermanos Que oremos En todo tiempo Con toda oración Y súplica Velando en ello Dice Con toda perseverancia Por todos los santos Y aún el apóstol Pide también Que oremos Por él Aleluya Y por mí A fin de que Al abrir mi boca Me sean dadas Palabras Para hablar Con de nuevo El Evangelio De Jesucristo Bendito sea el Señor Hermanos amados La oración Debe ser constante La oración Al levantarnos La oración Al emprender el camino La oración Cuando vamos En el camino La oración Cuando estamos En el trabajo La oración Cuando estamos Hermanos Tomando nuestros alimentos En todo tiempo En todo momento En tiempo de paz En tiempo de guerra Orando Cubriéndonos Con la sangre de Cristo Orando los unos Por los otros Orando por la iglesia De Jesucristo Así venceremos Al enemigo Así destruiremos Todas sus artimañas Y sobre todo Como dice la palabra Estad Pues Firmes Siempre Al comienzo Durante Y aún al final De la batalla Ceñido Vuestros lomos Con la verdad La verdad Que Jesús Es el Hijo De Dios Aleluya La verdad Hermanos Y amigos De que Jesús Es el Mesías El enviado De Dios Y que no hay otro Y que no habrá otro Se habla De un falso Mesías Que está por venir Los musulmanes Esperan su Mesías Los judíos Esperan su Mesías Pero el Mesías Ya vino Jesús Ya estuvo aquí Bendito sea su nombre Él fue crucificado Pero resucitó Al tercer día Y vive Para siempre Nuestro Mesías Está vivo Ya vino Gloria al Señor Y vive Para siempre La verdad De que Jesús Fue Mis amados hermanos De que Jesús Murió por nuestros pecados La verdad De que Jesús Fue sepultado La verdad De que Jesús Fue Que resucitó De los muertos La verdad De que Jesús Ascendió a los cielos Por sobre todo Y todos La verdad De que Jesús Está sentado A la diestra Del Padre La verdad De que Jesús Intercede Por todos Los que creen En Él La verdad De que Vendrá otra vez Y nos llevará Donde Él está Mis amados hermanos La verdad De que su reino Se establecerá No obstante Lo que el enemigo Mienta Y se oponga Hoy en día El reino de Cristo Prevalecerá El reino de Cristo Se establecerá En esta tierra Pasarán todos Los reinos De este mundo Pasará El imperio Babilónico Pasará El imperio Medo-Persa Pasará El imperio Griego El imperio Romano Con sus diferentes Ramificaciones Se terminará Y pasarán Y serán Como estamos De la era Pero el reino De Cristo Se establecerá Para siempre Mi alma Te alaba Señor Nuestras almas Alaban al Redentor Esa verdad Debe estar a flor De nuestros labios Esa verdad Debemos proclamarla La verdad De nuestra unión Con Cristo Aleluya Nos hace Invencibles Somos invencibles Unidos a Cristo Por eso Dijeron los santos En la antigüedad Tú y Cristo Tú y Cristo Son mayoría Gloria a Dios No importa Si todos Están Contra ti Pero si Estás Con Cristo Sigue Delante No importa Si todos Se oponen A ti Pero si Cristo Está Contigo Sos vencedor Mi hermano Y mi amigo Toma las armas De Dios Toma toda La armadura De Dios Aleluya Vístete De las armas Del eterno Y pelea La buena Batalla De la fe Al final Habrá una Recompensa Aleluya Así que Mis amados Hermanos Y amigos Fortalezcámonos En el Señor Y en el poder De su fuerza Para que estemos Firmes Antes Durantes Y al final De esta batalla Espiritual Mi alma Te alaba Señor Que podamos Estar firmes Y que Dios Reciba la gloria Y la honra Y que Dios Sea glorificado En cada uno De sus hijos Y en cada uno De sus siervos Gloria al Señor Dios te bendiga Hermano Donde quiera Que estés Te bendigo En el nombre Del Señor Jesucristo Y recibe Fuerzas Y sigue Adelante No desmayes La sierva Del Señor Mi hermana Vilma Queda para Dirigirnos En la oración Con el Señor El Señor Porque el Señor Nos concede Estar esta tarde Para que oremos Juntos Mis hermanos Aleluya Damos gracias Al Señor Por mi hermana Vilma Cruz de Hernández Que está con nosotros Esta tarde Ella deseaba Estar con acá Venir a conocer Y el Señor Le ha concedido En esta tarde Aleluya Damos gracias Al Señor Un saludo Muy especial A todos Mis hermanos Que están A la distancia Que están ahí En sintonía De nosotros Acá En esta preciosa Tarde Damos gracias Al Señor Porque el Señor Les concede A ellos también Estar En sintonía Con nosotros Aleluya Vamos a leer Un precioso Versículo De la palabra Del Señor Que lo encontramos En Salmo 138 Del 1 al 3 Aleluya Te alabaré Con todo Mi corazón Delante De los dioses Te cantaré Salmos Me postraré Hacia tu Santo templo Y alabaré Tu santo Tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas El día Que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Aleluya Que lindo Es el Señor Preciosa palabra Hemos escuchado En esta tarde En boca De mi hermano Nelson Que lindo El Señor El Señor Nos ha hablado Muy maravillosamente Y en esta tarde Vamos a orar Al Señor Juntos A clamar Al Señor Que sea el Señor Que obre Un milagro En todas las situaciones Difíciles Que usted Está cruzando Mi hermano Mi amigo En esta tarde Vamos a orar Vamos a orar Al Señor A pedirle Que sea el Que obre El milagro En su cuerpo Sea cual sea La situación En este momento Venimos delante De su presencia Oh Señor Que estamos en esta tarde Venimos en este momento Clamándote Que tengas misericordia De ellos Que tengas misericordia De las almas Padre Oh Señor Aleluya Te adoramos Y te bendecimos Padre amado Clamamos por el campo Hoy en la caome Honduras Oh Señor Mira mi Dios amado Allá Señor A mis hermanos Que están al frente De tu obra Señor Pedimos Padre Que tú seas Añadiendo a la iglesia Trayendo las almas Bendiciendo Mi Dios amado Oh Señor Aleluya Clamamos Mi Dios amado Por sanidad Divina Por salud Oh Señor En el cuerpo De mi hermano De mi hermana Que esté Oh Señor Aleluya Venimos clamándote Por mi hermana Josefina Reyes de cruz Señor Mira mi hermana Padre amado Tú conoces Su situación Tú sabes Padre amado Perfecciona La salud Damos gracias Señor Porque tú has Comenzado la obra Padre Y sabemos Señor Que tú la vas A perfeccionar Te damos Gracias Por todas Las bendiciones Señor Por todo Mi Dios amado Yo sé Que fortalece A la familia Da fortaleza Señor A la familia Cada momento Señor Obrando El milagro El milagro Mi Dios amado Padre Obre un milagro Mi Dios amado Para ti No hay nada Imposible Yo sé Que tú eres El único Padre Que puedes Poner tu mano Sanadora Señor Obrando Perfeccionando Fortaleciendo Fortaleciendo A tu siervo Mi hermano Senen También Señor Da fuerza A tu siervo Bendícele Señor Te pedimos Padre Por Marix Ángel Reyes Señor Te pedimos Padre Por este Niño Que pongas Tu mano Sanadora Obrando Obrando Señor El milagro Oh Señor Solo tú puedes Obrar El milagro Señor En el niño Alexander Haciel Turcio Señor Te pedimos Señor Que tú obres Padre La sanidad En este pequeño Padre Llega allá Señor Allá Los Estados Unidos Padre Donde se encuentra Este niño Señor Bendice a su familia Mi hermano Antonio Contreras Mi hermana Erlinda Sus abuelos Padre Bendice Señor Sanándole Obrando El milagro En su criatura Oh Señor Te pedimos Que obres Sanándoles Mi Dios Amado Aleluya Le pedimos Por mi hermana Teófila Ramírez Señor Mira Padre Amado Le pedimos Señor Que obre Un milagro Señor En el cuerpo De ella Padre Oh Señor Mira la situación Padre Que está adoleciendo Mi Dios Amado Le pedimos Por la recuperación De mi hermana Reina Isabel Ventura De Salmerón Por la recuperación De mi hermana Araceli Edic Araceli Romero Oh Señor Oh Señor Oh Señor Por la recuperación De César No es Celaya Señor Mira Padre Le pedimos Que seas tú Señor Poniendo Tu mano Sanadora Tu mano Señor Obrando El milagro En sus cuerpos Oh Señor Oh Señor Oh Señor Recupera Pronto Señor A mis hermanos Padre Que están Adoleciendo Esta situación Señor En su cuerpo Oh Señor Para ti no es Nada imposible Le pedimos Por el hermano Melvi Alberto García Mira Señor Obro un milagro Padre Obro un milagro Señor Sabemos Esta situación Que él está Sufriendo Señor Allá en el hospital Pedimos Señor Que pongas Tu mano Sanadora Obrando el milagro Señor Obrando el milagro Padre Porque para ti No es nada imposible Le pedimos También por mi hermana Berta García Oh Señor Obro un milagro Oh Señor Obro un milagro En tu sierva Oh Señor Aleluya Te adoramos Y te bendecimos Padre Porque tú estás Obrando En su cuerpo Padre Oh Señor Le pedimos Por el hermano Emilio Benítez Padre Oh Señor Obra Padre En el cuerpo De este anciano Fortaleciendo Oh Señor Dando fuerzas Padre Aumentando la fe Señor Obra Padre Mi hermana Y vez barcas De turcios Padre Le pedimos Señor Que ponga Su mano Sanadora Padre Amado En su cuerpo Oh Señor Aleluya Soluciona el problema Padre Que ya estás Sufriendo Padre Le clamamos Por el amigo Efraín Flores Señor Que está hospitalizado Mi Dios Amado Pon tu mano Señor Aleluya En este hombre En este hombre Que tú seas Que obres Padre El milagro En su cuerpo Padre La situación Señor Es difícil Pero para ti Señor No hay nada Imposible Padre Salvando Padre Oh Señor Aleluya Para ti No hay nada Imposible Padre Tú puedes Obrar el milagro Señor Tú puedes Padre Oh Santo Santo Eres tú Señor Maravilloso Eres papá Te adoramos Te bendecimos Y exaltamos Tu nombre Padre Le pedimos Señor Por Dios Aquí no Por sanidad Señor En sus pulmones Padre Mira Señor Este hombre Padre Que está sufriendo Esta enfermedad Mira sus pulmones Señor Que seas tú Obrando Padre Obrando Poniendo tu mano Sanadora En el cuerpo Del Señor Solo tú sabes Solo tú conoces La situación Padre amado Oh Señor Le pedimos Por la anciana Máximas flores Padre Te pedimos Por mi hermana Padre Que tú seas Que fortalezcas Señor Oh Dios mío Mi hermana Padre Aumentando su fe Señor Bendiciendo Padre Y sanando Todas sus dolencias Padre En mi hermana San Ángela Torres Señor Y su hija Padre Mira Señor Pon tu mano Sanadora Obrando Padre El milagro En mi hermana Calixta Salmerón Y su esposo Padre Oh Señor Aumentales la fe Fortaleceles Padre Dale fuerza Señor Y sana Sus dolencias Padre Obre un milagro Obre un milagro Padre Amado Oh Señor Le pedimos Por mi hermana Fidelia Escobar Señor Mi hermana Concepción Escobar Padre Y mi hermana Ofelia Romero Señor Mira Padre Pon tu mano Pon tu mano Sanadora Señor Fortaleciéndoles Padre Fortaleciéndoles Señor Dándoles Fuerzas Señor Dándoles Fuerzas Padre Que tú Solo tú Sabes Dar esa Fuerza Oh Señor Aleluya Oh mi Dios Amado Te pedimos Señor Aleluya Que bendigas Padre Y fortalezca La vida De mis hermanas Sanando Todas sus dolencias Padre Por mi hermana María del Carmen Escobar De Salmerón Le pedimos Señor Que pongas Su mano Sanadora En ese pie Señor Esa dolencia Señor Solo tú Puedes Obrar un milagro Quitando Suavizando Ese dolor Señor Obra Padre Y mi hermana Ángel Alario Señor Oh Señor Aleluya Obra Padre Y mi hermano Neemías Ventura Oh Señor Le pedimos Padre Que sanes A mi hermano Sana Señor Obra Bendice Da fuerza Fortalece Señor A mi hermano Roberto Ventura Padre Le pedimos Señor Que sea usted Obrando Un milagro Fortaleciendo Estos ancianos Señor Aleluya Sanando Mi Dios Amado A mi hermano Guillermo Viator Padre Pon tu mano Sanadora Señor Obrando Obra Padre Solo tú Puedes Señor Obrar El milagro Oh Señor Fortalecerles Padre Dándole Dándole fuerza Señor A mi hermana Gilberta Benites Padre Amado Le pedimos Señor Que obre Un milagro Señor Sanando El cuerpo De mi hermana Mi Dios Amado Oh Señor Aleluya También Señor Clamamos Por mis hermanos Esteban Benites Mi hermana Francisca Flores Mira Señor Aleluya Sánales Padre Mi hermano Jorge Flores Señor Y mi hermana Margarita Flores Padre Obre Un milagro En sus cuerpos Padre Sanándole Señor Obrando Padre Solo tú Puedes Señor Aleluya Para ti No hay nada Imposible Oh mi Dios Amado Venimos Delante De su presencia Aclamarle Padre Por todos Mis hermanos Señor Se propicio Padre Aleluya Se propicio Señor Aleluya Obra Padre Obra Un milagro Señor Obra Un milagro Padre Yo sé Que tú Puedes Señor Yo sé Que tú Puedes Padre Para ti No hay nada Imposible Oh Santo Aleluya Mira Mis hermanos Ancianos Mi hermano Feliciano Ventura Sana Padre Sánalo Señor Obra Oh Señor Jesús Aleluya Padre Obra Señor Obra Padre Obra Señor Obra Padre Obra Obra Señor Un milagro En mi En mi Hermana En mi Hermana Lidia Amaya Señor Para ti No hay Nada Imposible Oh Señor Tú Llevaste Nuestras Enfermedades En la cruz En la cruz del Calvario Padre Tú Moriste Por nosotros Tus hijos Padre Aleluya Te adoramos Te bendecimos Padre Aleluya Por mi Hermano Celso Guzmán Padre Le pedimos Señor Mira Este anciano Mi Dios Amado Fortalécelo Sánalo Señor Aleluya Por mi Hermano Silverio Álvarez Padre Le pedimos Que ponga Su mano Sanadora Obrando Mi Dios Amado Obrando El milagro Por mi Hermana Soy La esperanza Madrid Oh Mi Dios Amado Obra Padre Obra Señor Solo Tú Eres El único Padre Que Puedes Obrar Señor Para Ti No Hay Nada Imposible Oh Cual Sea La Enfermedad Que Este Padeciendo Mi Hermano Mi Hermana Padre Tú Puedes Obrar El Milagro En Esta Tarde Obra Mi Dios Amado Aleluya Le pedimos Señor Por mi Hermana María Parada Padre Sánala Señor Dale Fuerzas Padre Solo Tú Eres El Único Padre Amado Que Que Puedes Señor Aleluya Obrar Obrar Milagro Señor Le pedimos Por la Amiga Rogelia Viuda Viuda Vázquez Señor Mira Señor Fortalece Le Sana Obra Un Milagro Salvando Y Sanando Mi Dios Amado Le pedimos Padre Aleluya Que Obra Un Milagro Señor Para A ti No Hay Nada Imposible Padre Oh Señor Aleluya Mi Dios Amado Por Mi Hermano Victorino Rubio Señor Aleluya Le pedimos Señor Que Ponga Su Mano Sanadora Mi Dios Amado Obra Señor Aleluya En El Cuerpo Del Padre Por Mi Hermana Virginia Ventura Mi Hermano Domingo Reyes Señor Aleluya Le Pedimos Señor Que Obre Un Milagro Sanando Sanando Señor Obrando Oh Señor Tú Llevaste Nuestras Enfermedades En la Cruz Del Calvario Padre Oh Señor Aleluya Le pedimos Señor Por Mi Hermano Padre Por La Recuperación De Mi Hermano Teófilo Reyes Oh Señor Aleluya Oh Padre Obre Un Milagro Que Seas Tú Mi Dios Amado Recuperándolo Oh Señor Aleluya Fortaleciéndole Dando Fuerza Por Mi Hermana Sebastián Aventura Oh Señor Mi Hermana Joana De Cetino Pon Tu Mano Señor Aleluya Obrando Padre Amado Obrando Señor Aleluya La La Sanidad Que Mis Hermanos Necesitan Venimos Clamándote Padre Por La Cobertura Divina Señor Para Cada Familia Mi Dios Amado En Este Año Que Seas Tú Cubriendo A Tu Iglesia Bajo El Hueco De Tu Mano Señor Cubriendo A Tu Iglesia Guardando A Tus Hijos Señor Con Esa Cobertura Mi Dios Amado Señor Clamamos Padre Que Tú Los Cubras Con Tu Preciosa Sangre Preciosa Aleluya Oh Señor Aleluya Clamamos Padre Por La Iglesia En General Padre Todos Los Hogares Señor Todos Los Hermanos Mi Dios Amado Que Se Han Cubierto Con Tu Presencia Divina Señor Aleluya Clamamos También Señor Por La Productividad En El Trabajo Señor Aleluya Y Logros En Los Estudios De Todos Los Hijos De Mis Hermanos Que Están Estudiando Oh Señor Oh Dios Mío Y Los Que Comienzan Padre Tú Guardándolos Cuidándolos Protegiéndolos Señor Con Tu Mano Poderosa Señor Cuidando A Toda Esta Niñez Guardándoles En Sus Escuelas A Los Maestros Señor Y A Todo Padre Que Se Estuvan Diciendo Oh Señor Aleluya Por el Crecimiento Espiritual Y Moral Señor Aleluya Que La Iglesia Crezca Espiritualmente Señor Aleluya Que Amamos Señor Por Las Bendiciones Las Bendiciones Señor Derramadas En Tu Pueblo En Tus Hijos Señor En Tu Iglesia Preciosa Oh Santo Aleluya A Tus Siervos Padre Que Están Al Frente Bendice A Tus Siervos Los Pastores Señor Que Tenemos En La Iglesia Diáconos Y Todos Los Servidores Señor Se Estuvan Diciendo Al Pueblo Tuyo Señor Aleluya Oramos Padre Por Consuelo Y Fortaleza En La Familia De Mi Hermano William Ávila Señor Fortalece Fortalece Señor A La Familia Consuelo A Todas Las Familias Que Están Sufriendo La Separación De Un Ser Querido Aleluya Mi Dios Amado Venimos Delante De Su Presencia A Darle Gracias Padre Por Tus Bendiciones Señor Por Todas Sus Bendiciones Mi Dios Amado Porque Usted Señor Nos Ha Bendecido Hasta Este Día Nos Ha Guardado Nos Ha Cuidado Y Seas Tú Derramando Tus Ricas Y Abundantes Bendiciones Mi Mi Dios Amado Sobre Sobre Mis Hermanos Y Amigos Que Nos Escuchan En Diferentes Lugares Seas Tú Bendiciendo Ayudando Cobrando Señor El Milagro Padre Que Mi Hermano Y Mi Hermana Necesita Gracias Señor Por Esta Tarde Gracias Señor Porque Usted Nos Ha Concedido Este Preciosa Tarde Estar Delante Su Presencia Esperando Señor Recibir Las Bendiciones Que Usted Tiene Para Nosotros Y Sean Derramada Sobre Todos Mis Hermanos Que Están En Sintonía Oh Señor Y Los Que No Seas Tú Bendiciéndoles Padre Y Llenándoles De Toda Clase De Bendiciones Guardándole En Lo Espiritual Oh Señor Llenándoles De Bendiciones Padre En Todas Las Áreas De Su Vida Padre Gracias Señor Gracias Mi Dios Amado Aleluya Amén Aleluya Dios Le Bendiga Mis Hermanos En Esta La Iglesia Apóstoles Y Profetas Lirios Del Campo En Cantón Los Mojones Departamento De La Unión El Salvador Agradece Su Sintonía A La Transmisión De Este Día Mañana Regresaremos Nuevamente A Esta Colina Y Desde Aquí Anunciaremos A No Buen T 길 a Larmar A Cuerto Son Son Sobre Los Montes Los Pies Del Que Trae Alegres Nuevas Del Que Anuncia La Paz Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice a Sion Tu Dios reina Isaías 52.7 Amigos y hermanos Nos encontraremos nuevamente El día de mañana Que Dios les bendiga Hoy contestar Venimos a placer Sanctificio a tu altar Purificando Fuegos de Dios Santo Dios Tú eres Santo Dios En Santa no seas Venimos a adorar Tu nombre es Dios